Yo tenía la pared de arriba, era móvil, entonces ya no comía muy mal, muy mal, y me decidí a pensar del miedo que tenía. Yo estoy contento, porque antes no me podía reír, me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba, me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba, me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba, me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba, me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba. Yo tenía la pared de arriba y me daba vergüenza. Yo tenía la pared de arriba. Me daba vergüenza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.